Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación del libro de poemas La piel del agua de Petro Tenorio que tenemos aquí en el medio. El primero agradecerles a todos que hayan venido, veo que entre los asistentes hay buenos poetas y buenos amigos y también agradecer a la librería, a los editores, que siempre se han tan amado con nosotros, nos acojan y hayan creado esta librería con un fondo tan interesante. La piel del agua es un poemario que nos muestra una relación de pareja a través del tiempo, desde sus inicios luminosos, la cumbre de su pasión carnal y el valle sereno de su día a día. Es un tema interesante y más sobre todo porque hace que el lector se sienta un poco bolleor. Esto no sé a ustedes, pero a mí me parece una visión muy interesante dentro de una relación de pareja. Le repito, es una poesía amorosa que tiene la característica de que es rítmica, está bien medida, con un ritmo interior precioso y logrado que invita a cabalgar por las estrofas y aventurarnos por su musicalidad y por el propio argumento. Esto a mí como editora es algo que me interesa mucho, me gusta la poesía bien construida, la poesía no es un tuit, no es un chascarrillo, es un lenguaje preciso que tiene unas pautas y que Pedro Tenorio domina. Él nos hace ver como, por lo menos en la lectura profunda de este libro, siento como que el amor es un espejo, como una medida, una forma de reconocerse a sí mismo en la pasión, pero también en la calma y en la cima y en el valle. Aquí pegaría mucho decir lo del dolor y la frumidad, pero no es el caso, es más en todos los estadios y etapas de la vida amorosa. A mí hay una cita de la Biblia del Corintios 1 que me gusta mucho, que refleja para mí mucho una relación profunda de amor, que es cuando dice, porque ahora nos vemos con un espejo veladamente, pero entonces nos veremos cada cara. Esto refleja una relación amorosa bien construida, en la que se ha conseguido ser iguales y en la que se ha conseguido también pasar todas las etapas amorosas, como nos refleja la piel del agua, repito, la explosión del conocimiento primero, luego una vida de carnalidad y erotismo y una profundidad en el otro y por fin también una cotidianidad profunda. Es el amor como descubrimiento y como resumen de vida, como un resumen de la vida del ser humano. Quiero presentar un poco también a Pedro Tenorio, que nació en Madrid en 1953, ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en Talavera de la Reina como docente de Lengua y Literatura, tanto en el Instituto como en la UNED. Además de artículos en revistas especializadas y de diversos libros de didáctica de la literatura, ha publicado los siguientes poemarios. Muertos para una exposición, que fue a Cés y del Reino Internacional de Poesía Rafael Morales en el 98. No, no. ¿No es en el 98? Yo creo que fue en el 84. Ah, el 84. Más o menos. Tengo bailada la otra, perdona. Es un libro que habla de la pintura, de las naturalezas muertas, de los paisajes urbanos y de la metaborfosis de las cosas y de las figuras geométricas. Posteriormente, en el 2010, aparece Los cuerpos y las noches, que fue finalista el premio de la profesión Apolo y Baco y que se centra también en poesía amorosa, también habla sobre la relación de pareja. Después, en el 2010, llegó Los castigos y las hostilidades, que fue premio Gil de Vierna. Es un conjunto de poemas que denuncian las atrocidades de la guerra y de los éxodos forzados por el hambre y el fanatismo. En el 2013, llegó La luz se calla, que es una elegía motivada por la muerte de su hijo. Y en el 2014, a este lado, es de Levina, que fue premio poeta Juan Calderón Matador. Y la temática vuelve a ser otra vez una pareja, en este caso, expulsada del paraíso, del paraíso que viene a él. En este caso, en La piel del agua, también se centra en una pareja, también es una Danieva, pero que no está expulsada, pero que vive en el paraíso, en el mundo que nos ha tocado vivir y que recorre su vida desde el principio al fin. Simplemente quiero recitarles un poema que para mí es uno de los más hermosos del libro. Me gustaría que luego Pedro también lo recitase porque siempre me parece muy bonito y mucho honor escuchar a los autores recitar su propia obra, pero quiero ahondar en Amazona después de la batalla. Amazona después de la batalla. Dornida te contemplo como si hubiera sido la pantera desnuda y victoriosa que guarda en la mañana su triunfo. O Amazona tendida después de la batalla. Pero alargas tu brazo hasta encontrarle. Me retienes para que no me vaya. Y así, tan lentamente, te vas amaneciendo. Como verán, al leer estos poemas, cuando me llevo el libro a la editorial a través de Julián Garbín, no tuve ninguna duda de que Pedro Tenorio tenía que estar en Pueblos del laberinto. Tenemos la suerte de que nos va a presentar el libro Julián Garbín, que es un buen amigo de la editorial, pero además también es poeta y también es sobrino del autor. Julián Garbín nació en Talabria de la Reina en 1984, es periodista, ejerce el oficio como coordinador de cadena y jefe de informativos en KSFM. Y como repito, es poeta, el público hace un par de años los versos vivos, que fue editado en Pueblos del laberinto. También tenemos aquí a mi derecha, de verde, a Javier Aijado, que es natural también de Talabria de la Reina, es cantautor, es un cantautor comprometido con la poesía y además también es poeta, sobre todo él es soletista. Javier tiene una dilatada carrera, ha ganado numerosos certámenes y festivales de cantautores de Castilla-La Mancha, ha sido finalista en el Festival Nacional de Canción de Autor, también ha recibido como reconocimiento a su trayectoria el primer premio de la música de Ciudad de Talavera en 2005 y es autor de casi todas sus canciones, aunque también ha musicado a muchos poetas, como son Pablo Neruda, Antonio Gala, Rafael Morales, José Hierro, Joaquín Mérito de Lucas y por supuesto a Pedro Tenorio. Entonces hoy va a amenizar la presentación con su música y con las letras de Pedro. Paso de la palabra a Julián Garrión. Muchas gracias Alicia y muchas gracias a tu editorial y a Pedro por haberme traído aquí en esta posición, no sé si cómoda o incómoda, porque claro, a ver qué dice uno antes de que lean el autor y después de que hable la editora, ¿no? Pero vamos a hacer lo que podamos, vamos a hacer lo que podamos. Muy seguro que sí. Bueno, fundamentalmente para mí es un honor estar en la presentación y lo es por varias razones, una de ellas ya le ha adelantado Alicia, unas razones son evidentemente familiares, tienen que ver con la familia y otras son fundamentalmente, y son las más, por la profunda admiración que yo siento por las letras de Pedro. Conocí su poesía hace mucho tiempo, antes de que fuéramos familia incluso, con unos versos que también ha mencionado Alicia, muertos para una exposición, yo los leí en la biblioteca y me fascinaron, me impactaron desde la primera lectura. Otras muchas veces también le he escuchado, he escuchado los versos directamente de su boca, con esa forma que ahora lo vamos a comprobar, seguro que todos lo habéis escuchado, pero los que no, pues vais a comprobar esa forma tan particular que tiene de recitar, con tanto pozo, como paladeando las palabras, es una forma muy original y sobre todo que le da mucha personalidad a todo lo que escribe, que ya lo tiene, pero además la lectura lo ha apuntado. Para mí Pedro, Pedro Tenorio, representa las esencias del oficio de poeta, el desgarro, la luz se calla, el poderoso ritmo a este lado de la biblia, estos y el resto de sus libros son en suma conjuntos para funcionar como una sinfonía. En este último término que decimos de sinfonía, yo añadiría que son sinfonías de gran belleza, la belleza, tan importante en la poesía y tan presente en los versos de Pedro. En la piel del agua, en esta poesía amorosa, estos versos eróticos sin duda, estos versos amorosos, están consagrados a la belleza. Los poemas de Pedro, en este libro, son además más cotidianos, más asimilables por el lector, se puede ver más reflejado en momentos de su propia vida. Son, como ha dicho Alicia, diferentes momentos en la vida de los amantes, diferentes momentos del amor, del ambiente casi cinematográfico, de ese club de jazz, humeante y tal, la pasión exaltada en la intimidad o los paisajes y amaneceres cotidianos de la casa de una pareja ya enamorada. Son los diferentes escenarios por los que nos lleva Pedro de la mano en este libro. En todo este recorrido, como digo, se percibe sobre todo una enorme belleza en el trato de la palabra, en el trato de los versos, ¿no? Desde lo banal de una noche de copas, que se lee en este libro como algo casi onírico, lo sexual que en este libro es sin duda sexual y lo cotidiano del amor reposado que se articula en versos, imágenes extraordinarios. Dice Pedro en esta sinfonía de la que hablamos, ya medusa tu pelo hecho carbúnculo negro o por la espalda del agua, fluvial y ensimismada, descender como un pájaro que apresara los peces de tus dormidos miembro. O dice también, ven a mi cuello y térsame los labios y ofréceme la piel que escondes encendida. Belleza, sofisticación, sensualidad, aquel que sea de entre las páginas de la piel del agua va a encontrar literatura. Cada coma de este libro huye de las erróneas convenciones de eso que se ha definido en este siglo XXI como poesía moderna. El término moderno bajo el que se articula esa poesía, esa poesía nueva que debe entenderse o por lo menos cuando uno se acerca a determinados libros esa poesía que llaman poesía nueva pues es poesía como falta de interés, desnuda en detalles, casi oral, lo crudo por soez, escrito. Pues bien, estos versos de aquí también son modernos en tanto que se publican que se publican hoy que se están publicando pero no comparten ni una sola de esas pretendidas virtudes del género que estamos detallando. Si esas simplezas de género que decimos son virtudes pues benditos los defectos de la piel del agua de Pedro Tenorio. Decía Octavio Paz que la poesía debe ser un testimonio del éxtasis, del amor dichoso pero también un reflejo de la desesperación. Que cierto es si observamos el conjunto de la obra de Pedro, los libros de Pedro, testimonio del éxtasis pero también reflejo de la desesperación en muchos momentos. La poesía en mi modesta opinión debe servir para mostrar la realidad de los sentimientos pero haciéndolos aún más extraordinarios. Para que leer algo en el papel por el mero hecho de escribirlo en una hoja. Por eso yo creo que este libro de gran belleza hace justicia a los sentimientos que pretende reflejar pero les hace justicia también en el ejercicio de la poesía que Pedro maneja con maestría. Todo en el libro como decimos está puesto con un sentido con una clara intención de provocar en el que lee de reflejar sentimientos sin filtros y sin posturas. La piel del agua es poesía con nombre propio es el nombre propio de Pedro Tenorio. Muchas gracias. Muchas gracias Alicia muchas gracias Julián porque os las tengo que dar aunque me veo en un bretet y es el intentar no defraudar de estas loas que me habéis dirigido pero lo intentaré. efectivamente hay una poesía que tú llamas moderna y que el tema del amor parece que por lo gastado que está tiene que ser tratado de una manera pues entre prosaica vulgar y hasta suez decías. y es que efectivamente yo me has adivinado me has adivinado lo que yo pensaba hace unos días incluirlo en la lectura en la presentación yo he presentado este último mes dos libros de poemas de amor parece que el amor lógicamente digo yo no puede dejar de tratarse pero el tema es cómo se trata lo importante no es que sea amorosa sino el cómo se dice y eso es lo que hace que algo sea válido todo el mundo puede pues escribir sus poemas veinteañeros como me ha ocurrido presentando a mi querido amigo aunque ya casi octogenario si no lo es Joaquín Benito de Lucas que acaba de publicar un libro muy interesante llamado Sonetos de amor de un poeta adolescente claro yo me imagino una librería que ponga en su escaparate Sonetos de amor de un poeta adolescente porque los escribió siendo él adolescente y ahora los ha recuperado de un cuaderno uno que pase por el escaparate y diga pobrecito está enamorado y encima lo confiesa y encima lo escribe en forma de sonetos madre pues habrá que comprarle el libro claro veo uno que ya este autor era adolescente cuando lo escribió y se inspira en la poesía amorosa que un adolescente en los años 50-60 como mucho pues se puede inspirar cuando escribe Sonetos de amor que tiene que partir de Garcilaso de la Vega escribe Garcilaso de la Vega ahora en el siglo XX es como si yo escribiera una rima de Becker ahora en el siglo XX será muy bonita cuando Becker escribe sus rimas que también se las trae pero ahora es infomable pero es que casi prefiero eso a el otro libro que presentaba que se llama el título es Posexias de poesías sexuales parece que hay una corriente de poesía femenina maldita que reivindica el llamar al pan pan y al vino vino y en términos sexuales sin morderse la lengua y claro se lo pueden permitir porque es femenina si fuera masculina sería eso es machismo tú que sabes de la sensibilidad pero presentándolo yo lógicamente tuve que decir y lo digo sinceramente ahora que es una manera también sorprendente de comunicar que voy a decir un ejemplo de una tal Irene X lo podéis buscar por internet que se le ha corrido el rimel porque se ha corrido esas cosas no se pueden decir así no se pueden y menos escribir y menos escribir claro porque si queda queda muy aparatoso muy ingenioso en fin yo he procurado sin más pues esto que ya os han anticipado Lucía y Julián así que voy a empezar con la lectura tiene tres partes la primera se desarrolla en una sala de jazz Eva que es un nombre genérico de cualquier mujer pero en este caso es una especie también de serpiente las dos cualidades tiene canta y baila y toca el piano en una sala de jazz esta sala de jazz no es imaginaria es clamores en la calle Alburquerque en Madrid que a mi me gustaba y me gusta pero ya tengo menos tiempo menos ocasiones de ir veremos aquí a Eva en unos problemas en los que intento decir que ese nombre es el nombre genérico de mujer pero la mujer no es sino la encarnación de un concepto que es el amor de tal manera que sin más explicaciones porque si no me voy a alargar muchísimo como entre en cada uno de ellos a referirme se escribe aquí tu nombre con notas sincopadas tu nombre serpentino cielo serpiente mía que peca y me envenena tu nombre que traspasa las luces y las noches vasos piano espejos oh tu mano apoyada en el mármol oscuro de la mesa antes amé tu nombre que tu cuerpo de amor quedas palabra mágica hecha música metal de unas canciones antiguas variaciones de vila que entonaban los negros de voz ronca tiene tu nombre ritmo de ragtime y sabor a manzana acaricio un temblor bajo tu blusa de rayón amarillo dices muñeca en tus canciones tristes y meces la palabra de velas desplegadas huele a waterline tu cuello azul y rojo como si mis palabras te alumbraran y tus silencios fueran de perfume tu voz cálida y agria de cerveza entona sand you lo diré mejor sand you will be sorry ahora en el escenario ahora que te presta una emoción tornasolada y destellan reflejos de colores vivísimos las escamas magenta de tu traje de Eva desterrada arde la noche entre la luz que enciende tu sombra en los espejos y el flujo de tu imagen ahora es la más libre geometría brillo que nada azul en esta atmósfera de blues y de dolor de contrabajos tu cuerpo de cristal solo dibuja breves actos de amor tan breves siempre arde el espejo en gélidos colores en cráteres de luz roja y nocturna y luego lo sabemos por más que me sonrías apenas dejará un perfume dulce de cristal empañado y tiempo ajeno de tanta y tanta huida y esta parte va a finalizar con un poema y luego una despedida un poema que está inspirado en el baile la danza contemporánea de una bailarina pudiera ser Isadora Duncan y pudiera ser que lo que baila sea el pájaro de fuego de Stravinsky o pudiera ser cualquier danza en esta atmósfera de cuando se podía fumar en los locales de ocio como los clubes de jazz como lenguas del tul de tu vestido crece el fuego contigo cuando danzas lo desdicen tus pies que ya no pisan las acuáticas tablas el mar del escenario tablas de tierra firme cuando saltas ahora y despliegas las alas de tus piernas de pájaro ya medusa tu pelo hecho carbuncle negro oscuros rizos osurcan la música del aire y te posas y giras girándola de luna melodías que alientan de abanicos tus brazos y te posas dormida doblegada en ti misma amapola de agosto sosegada reclinada en la playa de los compases últimos se amortiguan las olas que rompen como aplausos y concluye esta de primera parte ya digo titulada clamores variaciones de vila con este ahora en la calle huelen las esquinas a inevitable ruina y los anuncios y las farolas fingen un sedimento de aves es pronto aún para salir amor quizás no haya ni taxis todavía esta primera parte que da pie a una segunda en la que efectivamente ya es una relación erótica la que se establece titulada la espalda del agua no la piel del agua que es el título del libro sino la espalda porque es el título a su vez de un cede que algunos tenéis por ahí y que toma el nombre de uno de los poemas que yo señalaré son canciones algunas de esta parte digo musicadas por mi querido amigo Javier Aijado y cuando llegue a la lectura de una de ellas la leeré el poema en cuestión y él nos lo interpretará musicalmente este disco luego si queréis lo podéis pedir tiene también Javier Aijado de otros poetas ahí que ha musicado a Neruda solo de Neruda he traído has traído solo de Neruda bueno si no quería tampoco meterte mucha caña bueno con Neruda te va tanto con Neruda ya tengo ya tengo sabes que soy un poco nerudiano ya ya lo sabes eso lo hemos hablado bueno la espalda del agua comienza con una parte a su vez que he llamado albada las albadas son un género un género amoroso medieval según el cual la amada al despertarse le dice al amado sal corriendo que nos pillan o por el contrario le dice no te vayas todavía que no ha cantado la calandria tus labios que dicen yo me muero es el primero y dice despacio recorrerte despacio recorrerte la lluvia de tu pelo resbalar por el cuello y dividir tu nombre la lengua en cada uno de tus hombros desnudos se hace bífida y duda elección demorada tras tu nuca ofrecida por la espalda del agua fluvial y ensimismada descender como un pájaro y apresar los peces de tus dormidos miembros y sumergirte sumergirme entonces en la rosada carne del almendro y enseguida emergerte en tu altiva estatura con la ventaja justa de poderte alcanzar y vislumbrar los ojos cerrados y apretados y tus abiertos labios que dicen yo me muero con el tormento tuyo resbalar descenderte y sumergirme para abrazarte si para abrazarte toda despacio recorrere la lluvia de tu pelo resbalar por el cuello y dividir tu nombre la lengua en cada uno de tus hombros se hace bífida y duda elección demorada tras tu nuca ofrecida por la espalda del agua fluvial y ensimismada descender como un pájaro que apresara los peces de tus dormidos miembros y sumergirme entonces en la rosada la carne del almendro y enseguida emergerme en tu altiva estatura con la ventaja justa de poder yo alcanzarte y vislumbrar y vislumbrar tus ojos cerrados y apretados y tus abiertos labios que dicen yo me muero en el tormento tuyo resbalar descenderte y sumergirme para alcanzarte sí para alcanzarte toda y enseguida emergerte en tu altiva estatura con la ventaja justa de poder yo alcanzarte de poder yo alcanzarte de poder yo alcanzarte gracias a vosotras y por supuesto muchas gracias a todos los que habéis tenido digamos empeño en venir a escuchar esto sinceramente para mí es un placer y mucho reconocimiento que os hago y decía Lucía que me gustaba esta así que la leo Alicia digo perdón Alicia es que he tenido yo aparte de que soy muy muy nombres pero tenemos Alicia y Lucía es la que no está hoy pero pero bueno pero yo sé que también es una de las chicas tan guapas que lleva lo de guapas lo he visto ahora la la librería esta yo me hago por lío y no me importa bueno dormida te contemplo como si hubieras sido la pantera desnuda y victoriosa que guarda en la mañana su triunfo o amazona tendida después de la batalla pero alargas tu brazo hasta encontrarme me retienes para que no me vaya y así tan lentamente te vas amaneciendo como veis es una albada pero no medieval sino de este siglo y hay otro que también va a ser interpretado enseguida por Javier Telarañas de Niebla hay un rayo pero es estar recitado recitalo tú me voy a ayudar a compañero no no recitalo yo te acompaño hay un rayo de sol que ilumina tu pelo y nos despierta recoge las cortinas y rompe los cristales quiero verte desnuda a contraluz del día oremos la alcoba por ver si se disipa la crueldad del duelo que aún late entre las sábanas corazón encendido telarañas de niebla el perfil del tejado aún no se acostumbra a los latidos de una mañana nueva y tú ya te acicalas y atalantas la alcoba bella y atemperada tal si no hubiera habido un campo de batalla sigue Reflejos desconcertados tienen una anécdota vamos a ver un cuerpo desnudo que sale del aljibe y el brillo y el batirse las diminutas olitas que quedan en la superficie hacen que uno contemple esa circunstancia y diga han quedado en el agua fragmentos de ti misma esquirlas de tu cuerpo que ahora flotan vuelan en el aljibe y se entorpecen por ver si recomponen la imagen que han bañado pero tú no los miras dejas desconcertados los reflejos y te envuelves despacio en la toalla no se acostumbra el sol a tu cuerpo a tu cuerpo desnudo otra parte que ya no son albadas es este de la tarde de las bugambillas ven a mi cuello y terésame los labios y ofréceme la piel que escondes encendida o la piel de tus piernas como dos instrumentos de seducción o como dos tenazas como dos medias lunas en la noche confundidas al alba cuanto más te deseo con los gritos del gozo enciendes todo el ámbito lo llenas de certeza de humedades y ungüentos bueno salto y esto se me ha pegado aquí este si lo va a interpretar con la guitarra Javier para que nunca escribas el título es el nombre de la palabra alba para que nunca escribas más nombre entre las piernas que la palabra alba te amanezco este instante cuando duermen los pájaros del río cuando anochece el agua con este nombre enjugarás tus labios esos puntos de luz con que te alzo fluye la sal de la marea blanca que me ofrecen tus piernas de la marea que crece hacia tu rostro de coral o de náca cada minuto cada minuto es acto por la piel delicada cada minuto es acto por la piel delicada cada minuto es acto por la piel delicada cada minuto es acto cada minuto es acto por la piel delicada cuando anochece el agua. La Luz se Calla 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 Saborea La Luz se Calla 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 Y esta circunstancia me la ha favorecido sobre todo un patio, una casa de las herencias que me ha permitido lo que ahora podréis oír o leer incluso y que sin más empiezo. Bueno, la carne de manzana que ayer dejé en la mesa se ha oxidado, por eso canto ahora la belleza del patio y de mis horas, también alguna triste, para dejar constancia de lo que, como yo, era impensable antes y después, pensamiento de la muerte. O como las auroras, efímeras y rojas en agosto, que en su fervor consumen los colores. Las rosas que contemplo no saben si amanezco emocionado, pueden oler sin mí, pueden ir deshojándose sin que encuentren sus pétalos caídos. Porque sólo tú sabes si declina mi voz o es anuncio de auroras y de rosas todavía en sazón. En tanto que me dura la tinta con que escribo se arruinará mi patio, y la fuente de piedra en que abrevan vencejos desolará sus muros. No están hechos para sobreponerse al calibre y el peso de la sombra o los pétalos. Estoy con los objetos y con los animales, la nostalgia, una tortuga, pájaros y cinco lagartijas, y con las campanadas y con el vuelo de los abejorros que zumbones me inquietan, y las flores abiertas de la hierbabuena, el musgo de las piedras ceniciento, los reflejos del agua de la acequia y los vasos vacíos y el espesor del mundo. Cuando de pronto escucho el roce de tus faldas como si hubiera olas en el campo. Esta penúltima es un poco una voluta embriagadora. Adquiero la costumbre de la parra y me crezco por tu espalda dorada y derretida al sol. El pudor de tu cuerpo alivio con mi sombra como si fuera lengua y te enjugara. Y en septiembre me embriago de mis propios racimos y te abrigo y me ardo con sarmientos de enero y te caliento y me tiño de blanco cuando encalo la casa a los veranos como si yo pintara cada columna tuya. Y de azul las pestañas al añil de los zócalos y descuelgo los pámpanos para ocultar tus pechos y que solo los miren las plantas y los pájaros. Y solo yo te vea con mis ojos de uva. Daramo mi mirada y adquiero la costumbre del mosto en el otoño. Y en ti misma fermento el zumo que reservas en tu interior morada. Y concluyo. Aquí, a manera de recoger un poco lo que ha sido cada una de las partes, haciendo alguna breve alusión a ellas, pero centrándome en esta áurea mediocritas y despedida, digo... Se han levantado nubes. Cuando las veo sé que cambiarán de forma y sé que en unos días vendrá la primavera. La luz de cada tarde ilumina los labios mientras no dices nada. Era antes. La luz de la trompeta y las volutas de humo te envolvían. Puntuaban tu rímen las notas sincopadas del piano. Yo ya no escuchaba sino tus ojos de agua. Y junto a las luciérnagas de focos amarillos y azules, o ambas cosas, candilejas al cabo en tu mirada, me dices una a una las mentiras más blancas que amparan nuestros besos. Yo no escucho otra música sino es el blanco oscuro de tus ojos. Amanéceme pues. Ábreme el fondo de esa alba otra vez, que ya no es como era, que es más lenta y más acostumbrada a los embozos. Se haga de nuevo en mí la luz de cada noche. Día a día me merezca ser yo quien te merezca y me oculte en tu cuerpo. Que envejezcan conmigo tus ojos cotidianos, los pliegues de tus labios, tu cuerpo blanco y álgido, los pechos que aún sostengo. Tus palabras de amor con que lo ocupas todo. Gracias. Un aplauso a ustedes porque han sabido estoicamente escucharlo y me alegra el haber contado con vuestra presencia. Muchas gracias a vosotros también, amigos y colorín colorado, este cuento por hoy se ha acabado. Ya sabéis que como se dice en estos casos, ahí disponéis de libros y hay de discos. Gracias. 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 Gracias.